Sí, bueno, los próximos pasos, bueno, primero seguir trabajando. Siempre hay que estar trabajando porque después las muestras aparecen. Tengo invitación para distintos museos, por ejemplo, el Franklin Rawson de San Juan, pero tengo que combinar fechas. También estoy en conversaciones con el Museo de Arte Contemporal de Salta. Y bueno, una invitación que eso sí es lo más concreto, ya hay más rápido que en septiembre para la Fundación Rouges en Tucumán. Y después seguir trabajando. También tengo invitación para el Museo de Arte Contemporal de la Plata. Y bueno, desde el año pasado que vengo con mucho trabajo porque hice una muestra antológica de 90 obras en el Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro de Tucumán. Y después con Manuela Ragido, mi compañera, hicimos una muestra en el Museo Síboli, también que fue muy larga y por suerte bien comentada. Después hicimos también en salas federales del CFI. Después estuve con el tema de Tecnópolis. O sea que he estado en los últimos tiempos con mucha actividad y eso me hace bien. Me hace bien y casi siempre desde diciembre hasta marzo estoy en Santa María porque es la mejor época. Es casi el único lugar donde puedo trabajar. Acá no puedo, en las grandes ciudades no puedo, me falta el espacio grande que tengo ahí. Yo soy una persona muy dispersa. Si estoy pintando y me pongo un poco fóbico en ese momento, me voy a tocar el piano, no tengo mi piano y si no me voy a cortar una tuna en el fondo, a regar o a podar un duranero o a juntar los damascos que se han caído. Entonces me disperso un poco, doy una vuelta y vengo ya con nuevas energías a seguir la obra. Todas esas cositas así me faltan aquí. Estoy acostumbrado a esos tiempos, a esos espacios y a esos ritmos. Por eso es que me cuesta un poco pintar en otro lado, ser ahí en Santa María. No es que ese sea mi lugar en el mundo. Es un lugar, mi casa, mi espacio, que lo hemos hecho con mi mujer de hace más de 30 años, donde me siento cómodo. Pero mis lugares en el mundo son muchos, son más bien abstractos y anímicos. Son como que el lugar en el mundo, lo junto, distintos momentos anímicos, de distintas partes de mi vida, de mis circunstancias, así de conversaciones agradables, de una charla con amigos, esos también son lugares en el mundo, lugares anímicos en el mundo. Lo junto todo en un frasquito, lo pongo todo ahí, los buenos recuerdos, los buenos momentos, con la familia, con los amigos, con la gente que uno pueda aprender o con la gente que uno le puede transmitir y enseñarle algo, esos son los lugares en el mundo mío.